Bienvenido a los desayunos domingueros con Evelyn y con su bailen Parezco un pollo mojado, así dicen en Puerto Rico Cuando dicen parezco un pollo mojado es que tienes el pelo mojado Richie no está aquí, Richie sale un momentito a hacer unas diligencias Si alguien está comiéndose galletas con su queso Pero yo les voy a hacer un desayunito como más o menos medio rarito Pero es una idea que usted puede tener Así que, bienvenido a los desayunos domingueros De Evelyn y su bailen Y su bailen ahora Y Richie later, Richie después Así que, quédate en sintonía Para darte los produccionamientos Dale ¿Por qué algo se ve raro? La cara mía se ve bien redonda Bueno mi gente, Richie no está aquí Richie sale un momentito a hacer una diligencia Yo les voy a explicar brevemente que está pasando Estamos limpiando el garaje Y conseguimos un storage Un storage es como un sitio Que tú vas y pones las cosas y tú rentas mensual Y te las aguantas, o sea, las aguantan allá Eso es un storage Estamos sacando todo eso porque vamos a limpiar muy bien El garaje y lo vamos a pintar Por eso estamos como que un poquito ocupados Sol salió con el vecino a bregar con esas cosas Y, este, estamos sacando cosas So yo saqué esto que está aquí Que se lo voy a mostrar Porque se me dañó mi ninja Y la ninja que yo compré Es una ninja sencilla Y este no le cae Que este es el procesador de alimentos Entonces, lo puse aquí para regalarlo No sé donarlo Le voy a preguntar a mis vecinos A ver si, si lo quieren Este, si no pues tendré que llevarlo Sito de donaciones Y el Air Fryer Que también la voy a sacar Y muchos quizás van a pensar No, Evelyn usa, no me gusta el Air Fryer Por lo menos esa no me gusta Este, quizás en un futuro compraré otra Pero, esa no me gusta Sería menos más grande Porque para una familia Y eso es otra cosa Ese, ese Exacto Ese carácter Para una familia Grande Esa es para una familia de Chile Yo creo que si yo la veo Yo Como dos personas Con, ya Con alguien que hace Y ya se calienta Ya, ya Pero para eso a mí me gusta No sé Mi viejo fashion De un que Porque yo he visto muchas cosas Que se hacen en Air Fryer Y hay mucha gente que le encanta Pero me gustan los hornitos De esos chiquitos Que se ponen No sé Bueno, aquí tengo un sarténcito Porque Estoy Yo este aceite No lo he hecho Por el fregadero Yo cojo una bolsa Siplots Y lo he hecho La bolsa Siplots Yo tiro En la En la En la En la basura Yo sé que hay un sitio Que usted lo lleva Pero yo no tengo No gusto Con mucho tiempo Así como tal Y Me sobraron ayer Hice unas papas En la tarde De las que vienen En bolsa Que yo les mostré Que vienen hasta Con la cebolla Y todo Sobró Esas papas Y sobró Unas poquitas Y sobró Una chuleta Que la puse aquí Pero La chuleta No cuenta Sobró Estas papitas Déjame ver Yo se las voy a enseñar Después Voy a hacer Esas papas Con huevo Y sobraron Dos Hard dogs Se los voy a cortar Y Como Iris No come huevo Pues voy a Saltear esto primero Le voy a sacar Un poquito a ella Iris todavía Está aquí Está durmiendo Sé que siempre Preguntan Y Voy a saltear eso Y después Entonces le voy a añadir Quizás dos huevos Tres huevos Esto va a ser Creo que para mi No sé si Salín quiere Porque Salín está Desayunando Si no pues ni modo Lo guardaremos Para después Te como un poquito Ok Pues voy a coger un sartén Y vamos manos a la obra Hoy nos asustamos Porque la televisor De arriba está prendida Y estaban unos gritos Pues el desayuno dominguero Es Para pasar un día Bien chévere Y Estamos acomodando Sacando Así que no es recogido Así como tal Esto es una casa normal Vamos a cortar Aquí los Los hot dogs Ya están cocidos Están hervidos Se hicieron hervidos Pero si te sobra Cualquier clase De O si tú quieres hacer Esto con las salchichitas Que vienen Pues bien Le echa las salchichas Y Les voy a mostrar Ahora nuevamente Ya Esto se hizo en el horno Estas papas Vienen en las bolsas Y las vamos a usar Voy a echar Un poquito de aceite Voy a echar Los hot dogs Ustedes Si le quiere Añadir Pimiento Más cebolla La papa Miren con cebolla Yo lo estoy haciendo Sencillo Así que yo lo que voy a hacer Es que voy a Saltearlo No voy a hacer Nada Otro mundo Lo voy a saltear Así para que dore Porque como son hervidos Puede cortarlo Más pequeño Si quiere El tamaño Que usted quiera Y usted puede Dos cosas Batir un huevo Y echárselo ahí O Hacer el huevo Separado Y ponerlo Posiblemente amor Yo haga el huevo Separado Vamos a ver Que yo Que se me antoja Mire Puede Ahora voy a echar Las papas Un huevito con papas Y si usted quiere Hacer esto Usted puede Coger Jotos Puede coger Sarchichas Puede hacer Lo mismo Las cortas Las papas Puede Bueno yo le voy a echar Tres huevos Pero voy a sacarle Un poquito A hilo Sacarle un poquito A ella primero Porque ella No come huevos Y voy a bajar El fuego Un poco Le voy a añadir Un poquitito Más De aceite Y voy a echar El huevo Usted lo puede Batir todo ahí Como estoy haciendo yo O batirlo a parte Y ahí le vamos a echar Y ahí le vamos a echar Le vamos a echar Un poquito De pimienta Y ahí usted Le va a echar Lo que usted quiera Pimienta Y un poquito De sal Un poquito De sal O sazonador Espérate mami Un poquito Mira mami Que venga acá Plice Y ahí mismo Lo devuelve Y lo fríen Con la papa Y si usted le gusta Los pimientos La cebolla Usted se lo corta Y lo sofríe todo Disculpenme las nenas Y ahora Y ahora A servir A servir Esto usted se lo puede Comer con una galleta Al lado Le voy a enseñar Una galleta Que yo estoy comprando Que me encanta Las conseguimos Las conseguimos En Walmart No se si en Walmart Los trocitos Las tienen Pero usted Las puede Bueno mi gente Son las 12 Las nenas Están aquí Jugando Ariane Ariane Se quedó En casa De una amiguita Noche Y las dos Nenas Están aquí Jugando Hoy Su papá Se la va a llevar En la tarde Así que voy a hacer La oración Y Voy a comer Gracias señor Por esta comida Por este desayuno Bendíselo Y proveerle A aquellos que no tienen En el nombre De sus amores Bueno Papita Con Está muy rico Vuelvo y repito Si está haciendo Una inteligencia Pero después Cuando llegue Lo voy a mostrar Para que Para que lo salude Si me acuerdo Este es De su alín Les pone Que Que vengo Ahorita a comer Haciendo algo Arriba No sé Este Voy a poner Algo En esta Sección Del desayuno Dominguero Cuando estemos O después Que terminemos De desayunar Yo voy a entrar A sus comentarios Y esto va a ser Nuevo Empezando ahora En 2021 A ver como va Tengo una prueba Eh Yo voy a escoger De sus comentarios Voy a leer algunos Voy a escogerlos Al azar No quiero que vayan A ofenderse Ah no me escogieron El mío Son mucha gente Las que comentan No los puedo Verdad Lamentablemente Contestar a todos Me encantaría Pero no va a ser posible So voy a escoger Uno o dos comentarios Depende Eh Depende Como Depende Como les digo Depende Como Verdad Ustedes la preguntan Que tenga Sea una duda Una pregunta Y que yo vea Que pues La puedo contestar O es como que interesante Un comentario Lo que sea Pues coger uno o dos Depende ver el tiempo O cuan largo sea Y vamos a comentar Sobre eso Así que Dejen sus comentarios Abajo No sé si ustedes Tienen alguna pregunta Si ustedes tienen Algún comentario Usted lo pone abajo Y de eso hablamos Entonces A ver Estaba pensando Con el El conversando Con Evelyn Lo que son nuevos Antes yo tenía Eso los jueves Que era conversando Con Evelyn Y se tocaba Un tema Estoy pensando Tenerlo Pero esta vez No así Sino Los jueves A como A las 7 Más o menos Hacer un en vivo Hacer un en vivo Para entonces Yo conocerlos Ustedes mejor Porque ustedes Me conocen a mi Pero yo no conozco Muchos de ustedes Algunos si He tenido el placer De conocerlos Hasta personalmente Pero hay otros Que no Así que Yo lo que estaba pensando Es hacer Comenzando con Evelyn Perdón Y Richie O conversando Con Evelyn Y la familia Y entonces Entrar en vivo Para que ustedes Saludarlos Hagan sus preguntas A veces me mandan Preguntas Por Por Mazinger Pero no puedo Contestarlas A todo el mundo Son muchos Mensajes de Facebook Mensajes de Mazinger Mensajes de YouTube Son muchos Yo soy Tengo que evitar Tengo que Atender mi casa Rico Yo voy a ¿Cómo se dice? Yo voy a terminar De comer Y Por ahí los veo Acuérdense Yo sé que ustedes Siempre me dejan Sus lindos comentarios Comentarios Que sea una falta Usted pide su opinión Y se respeta Pero comentario Comentario Que sea Con falta de respeto Va a ser eliminado Va a ser eliminado Y la persona Va a ser bloqueada Así que Si usted quiere tener El privilegio De contestar O de comentar No se meta Payaso O payasa Porque Automáticamente Yo tengo Mi cuenta Setiada De que YouTube Me aguante Muchos de los comentarios Especialmente Los que tienen Link Enlaces Yo comentario Los aguante A YouTube Para que yo Los revise Aje de todo Usted puede Tener su opinión Vean Se respeta Pero siempre Siempre hay que tener Una Respetada Pero nada Salir Está aquí Ya yo me estoy Despidiendo Despide Te salí Gracias Y Estás hermos También ¿Te vas a ir? Bueno Que Dios me lo bendiga Hoy, mañana Y siempre Yo Ay no Me debe que mi mamá Comiera sol Yo lo dejo Estaba cambiándome Como estaba en bata Dije Déjame ir a cambiarme Ahora mismo Que mamita Cociendo Yo no pensé Que iba a terminar Tan Gracias Mira Me deja seguir Un poquito La cámara Para pañar Para que me vean Ay, 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 ay Así que Ay, que mucho Ay, yo sé Está bien, cómica Hola Mejor lo que pueda Ay, maybe no me como la galleta Ajá Cómete eso Mejor lo que me hiciste Con amor Espérate Mira, buscar una cuchara Y le estaba contando A ellos Para mirar cosas Exciting No ¿De qué? Para mirar cosas Ay, sí No, no dijeron de nada No dijeron Tomarla Nos vamos de vacaciones Mi gente ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ok, ok Cuente, cuente, cuente ¿A dónde? ¿A dónde? Tú déjanos saber ¿Dónde tú crees que vamos ahí? De vacaciones Pronto de vacaciones No olvides de seguirla En Facebook Evelyn Dominguez Cocinando con Evelyn Cocinando con Evelyn Síguela en Facebook En Instagram Evelyn Dominguez ¿Verdad? No 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 Porque tiene que ser Evelyn Dominguez And ¿Qué más tú tienes que hacer? Yo Y no se olviden de suscribirse a mi canal También Si no están suscritos Sencillamente soy bien Sencillamente soy bien En el video La esposa de mi hijo también Nicole Dominguez Pero se llama Party of War Dominguez Party of War Ajá, Dominguez Como mi apellido Party of War Party como fiesta Porque los videos de ella son en inglés Porque por supuesto Ella no habla español Pero ella te enseña a los niños Un poquito No son muy largos Y quieres apoyarlas Vea el canal de ella Party of War Apóyala Suscribete Si no lo has hecho Domínguez Party of War Nicole Dominguez Pero si con Nicole Dominguez Te van a salir muchas Pero ella tiene su En el perfil Tiene 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 ella Tiene a mi hijo Y a los dos niños Así que Así que Este Para que la polla Y el que hablar de su aline Sencillamente su aline O simplemente Pone su aline Con zeta De todas maneras Voy a dejar Los dos enlaces O los dos nombres Aquí debajo Para que ustedes Puedan ir A seguir Estas dos bellezas Y debería dejar El Facebook Y el Instagram Los links de Facebook Y el Instagram Abajo también De Blin Dominguez Exacto Yo le dije Que ella tiene que Trabajar más Sus redes Vamos a trabajar Las dos en eso Make sure Que nos sigues Gracias por su apoyo Ya llegó Richie El perdido El perdido Como así Si porque me dejaste Solía abandonada Y tuve que comer sola Hacer desayuno sola ¿Y qué hiciste? Hice papitas con huevo Papita huevo Y salchicha De jordón ¿Y la porción Mía dónde está? En mi barriga Bueno Anthony Santiago Anthony Me llegó tu regalito Mi amor Gracias No esperaba esto Esto es una sorpresa No puedo enseñar La dirección de Anthony Por su privacidad Ni la mía Tampoco Por mi privacidad Pero muchas gracias Mi amor Así que lo puedo enseñar así Pero no puedo enseñar Su dirección Ni puedo enseñar la mía Así que vamos a ver Que Anthony Me envió aquí Yo no le esperaba De verdad Es una sorpresa Esto no es para mí Esto es para Ritchie ¿Qué es esto? Él dijo Esto no es para mí Ahora sí me acuerdo Yes Él me dijo Que me iba a enviar esto Sorpresa No Sorpresa Sí Sorpresa para Ritchie Mira Anthony Los cafecitos de Ritchie Ok Anthony te envió estos cafés Y dijo Que te iban a gustar Dijo Ese es mi sobrino postizo Yo lo quiero como un sobrino Y él me dijo Que le iba a mandar Unos cafecitos a Ritchie Y Por allí Los voy a abrir Ahora por lo menos Te mandó la bolsita de todos Para que flote Voy Mira Esto es 100% Café puertorriqueño Se llama Aela Elaborado Con café puro De Puerto Rico Se llama Aela Mira Esto lo mandó Anthony Anthony Vamos a estar probando Estos cafecitos Para Ritchie Vamos a Este es café molido Café premium Este es de Econo Dijo Anthony Que también son buenos Mira que bruto Soy yo Que dice café puro Estoy violenta Y yo Toma Hablando de café Para mí Debería de este café Y Otro más de Econo Café molido Y como Wow Gracias mi amor No no Gracias 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 Ahora puedo poner a mi hija A mi esposa A hacerme café Gracias Anthony Mi amor Ya mira Gracias Exactamente Hoy Hoy fue o ayer Posiblemente Al amor fue ayer Por la tarde Pero cuando Richie Fue a buscar La carta Pues Anthony Si me había dicho Que iba a enviar Un Unos cafecitos Para Ritchie Para que los probara Y Anthony dijo Que son muy buenos Así que La primera vez Que prácticamente Richie Los va a probar Y Suailin también Si Yo nunca Yo nunca Visto esta marca Y Bueno yo sé Icono Yo sé Quienes son Icono Pero yo no sé Que ellos En café Así que Ahora si Nos despedimos Cuídense Que Dios me lo bendiga Hoy mañana Y siempre Y los quiero Muchísimo Yo quiero mi desayuno Rodo I want to break out En mi desayuno Ustedes oyeron eso Pero como el desayuno Yo me lo comí Tendría que salir En otra forma Y todavía No, 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 no Tiene chocolate Vente Richie Para tirarme en torneo Viejo ¿Cómo estaba el desayuno? Estaba buenísimo Y la noticia Fue que Que te comiste La comida de Irene Sí, comida La comida La chuleta Bien Se te comió Mi chuleta No, no, no Te estás hablando No, no, no De qué tú estás hablando Se comió Mi chuleta Te había sacado Unas papas Déjame enseñar Irín Irín Espérate Irín Yo te había sacado Unas papas Y él se las comió Pero bueno Pero que te estás comiendo Mejor ¿Verdad? Un sándwich ¿De qué? Un sándwich mío Me comió La chuleta Y las papas ¿Y quién te hizo Ese cafecito? La vieja Con mucha espumita A ella le gusta Así hincho Ajá Esto me voy A ella le quedan Par de días Par de días Una semanita más Exacto Voy a coger frío Otra vez Aunque aquí he cogido frío También Mira Te voy a enseñar Como la cara mía Cambia cuando yo paso La mano ¿Verdad? Igualito Esa es la cara mía Seria Ahora te voy a enseñar Cuando me río La misma Oh Este Espérate ¿Quién fue? Espera Sí Este Iri Micho preguntó por ti ¿Qué? Micho Fíjese Micho Rizzo